Bueno, se fue, pero esa es mi humilde opinión con lo que está pasando en la coyuntura internacional, ¿no? Y aquí pues, miren, imagínense, ¿ves? Pati Chirinos en Diario Expreso pidiendo de que se revise el nombramiento de Zavala en la Junta Nacional de Justicia, a pesar que Zavala absolvió a Curi. ¿Por qué? Porque Chirinos es Pinky de estas dos, ¿no? Bueno, yo ahora te voy a responder las preguntas que quieras en este segmento. Vale, voy a entrar ahora. Hice el nombramiento de Zavala en la Junta Nacional. Ahí está. Bueno, yo te voy a decir lo que opino del Turri. Yo tuve un debate con Turri al comienzo de todo, cuando podíamos estar en Plaza San Martín. Yo lo que vi de Turri es que de la noche a la mañana tenía un montón de cosas, ¿ya? Tenía televisor, tenía parlantes, tenía bastantes cosas, ¿ya? Y de repente, pues, yo vi cuando a un señor estaba que quería hablar, un señor mayor, y él lo trató feo, ¿no? Le dijo, cállate, cállate, cállate. Entonces, a mí me molestó. Entonces, él se puso a hablar y empezó a hablar de Castillo, Castillo, Castillo. Ahí Castillo todavía era presidente. Y empezó a malinformar a la gente, diciendo que Castillo tenía la culpa del defensor del pueblo, de esto, de lo otro. Entonces, yo ahí me metí a hablar, ¿no? Y empecé a destrabar cada una de sus mentiras, porque es una persona que no sabe, no tiene conocimiento de este... De lo que es la coyuntura nacional y lo que tiene que ver con el Estado, el organigrama, las elecciones, cómo se eligen, ¿no? Entonces, empecé a destrabarle una a una sus mentiras. Me arranchaba el teléfono, yo se lo volvía a quitar, a pedir, ¿no? Incluso uno de esos personal que lo apoyaba, ¿no? Se hizo el que era cojito. Al final, ya lo descubrí, no es cojo ni nada. Está muy bien ahí en Plaza San Martín, el hermano. ¿Por qué? Porque para mí, Turri, lo que era, era un topo del Congreso. Porque no hablaba nada del Congreso. Nada. Nada, absolutamente nada. Yo le decía, ¿pero por qué no? Si se tiene que ir al Congreso. El Congreso es el que ha hecho esto, el Congreso ha hecho esto, el Congreso ha hecho esto, el Congreso. Pero él no. Entonces, a mí esas cosas no me gustaron. No. Yo soy una persona que yo tengo una línea. Y yo esa línea la sigo. Y esa línea tiene que basarse en principios. En todos mis principios. En todos mis valores. Hay mucha gente que me puede decir, Ay, Luz, pero, este, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo soy clara. Con la corrupción no se dialoga. Ni se negocie. Así que yo a Turri no le creo nada. A ver, vamos a ver. Pueden hacer sus preguntas. Les voy a responder. Amén. Gracias. Gracias. Pueden ver el debate que tuve con Turri en mi canal de YouTube. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, yo no creo que sea lo de Alfaro una cortina de humo. No, porque lo han sacado. No. Yo creo que Alfaro simplemente no quiso soltar el dinero. Y ustedes van a escuchar a Mavi Laguertas, que sale y dice lo mismo, ¿no? Ay, es que no querían entregar el dinero. No, los recursos. Le llaman recursos. Cuando ustedes escuchan la palabra recursos, es dinero. Ay, los recursos que hace tiempo se demoraban en responder. Esto es cuestión de plata nada más. Lo de Raúl Alfaro es plata. ¿Te quieres chapar la plata que te hemos dado? No, papacito. La torta no es para ti solo. Es para todos. Así que, así es simple. Miren, decir que lo querían matar a Bater, ya no saben qué hablar. Es que esta fiscal de la nación, de verdad que dice cada estupidez. Sus fiscales son tan estúpidos. De verdad. Son bien ignorantes. Y se los digo de verdad. Yo he sido investigada, y ustedes lo saben, por un contrato del gobierno regional que tuve uno solo A, de publicidad, como por tres o cuatro fiscalías. Hace poco he pedido la copia de todo el expediente. Ustedes creen que me lo dieron en físico, me hicieron pagar. Sabían porque yo le había informado de que no podía descargar todo, ¿no? Que lo quería físico. Hice el pago para que me lo entregué en físico. Me lo mandaron por correo para que yo lo imprima. Más de mil quinientas páginas. Algo es totalmente absurdo. Y me puse a leer, a revisar, y me doy con la sorpresa que un fiscal agarra y dice, hacía, así, ¿no? Quinto Poder es un medio que recién empezó a funcionar en tal fecha, pero, sin embargo, el contrato se dio en otra fecha. Entonces, y yo me pongo a pensar, uno, han revisado Quinto Poder. Entonces, ellos saben que ahí hay un número de teléfono. ¿Por qué nunca me notificaron? ¿Por qué no me mandaron por WhatsApp? Dos, en la orden de servicio que yo tuve, yo no trabajaba en Quinto Poder. Yo trabajaba para Callao Valdía. Y la orden de servicio no dice en ningún momento que yo tenga que tener mi medio de comunicación. Sino que yo tenía que hacer menciones. Y dicen, ¿cómo pudo hacer 20 menciones en dos días? O en tres días. Hacer menciones para mí es lo más fácil. Por ejemplo, hoy día he tenido tres programas. Si yo quiero hacer 10 menciones, lo que hago es hacer 10 transmisiones. Y en cada transmisión menciono, oye, bueno, pues, no sé, este instituto es lo mejor. Mira, puedes estar ahí, súmate, que por aquí, que por allá, y le hago el chat. Entonces, yo no podía creer lo que estaba leyendo, de verdad. Y yo decía, ¿cómo es posible que este señor sea fiscal? Lo primero que tiene que hacer un fiscal es ver la manera de comunicarse con la persona que está investigando. Pero es que este fiscal, presuntamente, ha recibido una coima para querer callarme la boca. Yo no entiendo por qué hasta ahorita no aprenden que a mí me la zurra. Porque quien tiene la verdad de su lado, no tiene por qué mentir. Adiós, gracias. Guardé muy bien todos mis papeles para no prever esta situación. Bueno, a ver, otra cosa. Así es. Él ha pedido que declaren intangibles. Es un chiste, miren. Porque ha dicho que declaren intangibles las quebradas de tal, tal, tal. Y, puta hermosa, los balnearios. Balnearios, ¿ah? Y las empresas constructoras que están arriba de esas quebradas y a los que los vecinos los denuncian por haber cambiado y desviado la caída del huaico. Pero es porque, pues. Es porque. Porque está metido enlodado con esta dictadura genocida hasta el cuello. Está procesado por lavado de activos. O sea, porque si es culpable de esos 21 millones de soles que no sabe de dónde han salido, se va a ir preso. Ahí no va a orar ni nada. Lo único que él está esperando es que esta dictadura genocida se empodere. Y que los cuellos blancos vuelvan a resurgir. Y, lógicamente, pues ahí tapar toda su mugre. Pero este señor es un desgraciado. Si hoy día, como les estaba diciendo, ha condecorado Mario Vargas Llosa, y acá te voy a poner para que veas, esa ceremonia que la puedes mirar, esa ceremonia, todas esas sillas, la comida, todo, sale del presupuesto que él tiene. Mínimo, por cada ceremonia, se gastan 100, 200 mil, hasta 300 mil o 500 mil soles. Ese dinero se pudo dar para los que necesitan. Pero no les interesa. No les importa. Son 10 mil damnificados. 8 mil, que cada casa esté de 6 mil a 8 mil, como yo he dicho. A ver, por favor, en calculadora, ¿cuánto es 8 mil por 10 mil? Miren, miren, para que ustedes se den cuenta, porque ahora ya han dicho, ah, ¿cuánto dinero nos vamos a gastar? Para darles una casa prefabricada, que cada uno está 8 mil aproximadamente. 8 mil por 10 mil. 80 mil. 80 millones. 80 millones de soles, imagínense. 80 millones de soles. Cada ministerio tiene un presupuesto. Son 18 ministerios, aparte de los municipios, aparte de los gobiernos regionales. Vamos a ver, imaginando que sean 40 instituciones. Ya 40, miren, somos buenos, son más de mil municipios, pero vamos a ser buenos. 40. Por cada institución que dé un millón de soles, se les compra su casa a 10 mil damnificados. Y un millón nada más tendrían que gastar. Un millón. El municipio más pequeño aquí en el Callao recibe 20 millones, aparte de los tributos, aparte de las ayudas que da cada ministerio. Un aproximado de 30 o 40 millones. ¿Qué es para ellos? Entregar 3 millones para que la gente tenga su casa prefabricada en un lugar seguro. 80 millones para 10 mil damnificados para que tengan su casa. Ahora ya van a ver ustedes cuando salgan y digan, ¡ay, vamos a necesitar mil millones! Y les puedo asegurar que no llega al pueblo. Por eso es que el pueblo se tiene que levantar y no se los puede permitir. El pueblo no puede permitir que esta gente siga haciendo lo que se le da la gana con el dinero. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Que realmente venga un terremoto fuerte, fuerte, fuerte y nos desaparezca prácticamente? ¿Para ahí recién darte cuenta de que hasta Dios se puede enojar de todo lo que está pasando en nuestro país? ¿Ah? ¿Qué tiene que pasar? No, no puede ser. Hoy me gustó mucho ver un video que lo voy a subir, donde un vecino de Punta Hermosa decía, nosotros aquí estamos bien, porque tenemos agua, no nos falta nada, solamente tenemos que contratar personas para que nos limpien, pero estamos bien. A mí me preocupa la gente de arriba, porque esa gente de arriba, el alcalde no lo ha ido a ver, el alcalde no los reconoce, y esa gente sí necesita apoyo. A esa gente es la que tienen que ayudar. Y a mí ese señor de Punta Hermosa me devolvió de verdad la esperanza y me hizo sentir que está bien todo lo que venimos haciendo. Porque si ganamos conciencias, estamos haciendo un cambio. Después vi a otra vecina de Punta Hermosa, el TikTok, que también salió y dijo, no, nuestra casa hemos contratado personal para que nos limpien todo, porque nosotros tenemos. Lo que nos ha dañado lo podemos tirar y volvernos a comprar. En un mes, mes y medio, todo va a estar como siempre, pero la gente que necesita es también la de arriba, por Punta Hermosa este. Ellos son los que necesitan usar bloqueador. Imagínense cómo serán de brutos, cómo se les ocurre estar con este calor, con esta temperatura, sin polo. Es lógico que te vas a quemar. No necesitas ser ni gringo ni nada para quemarte, para que te salgan ampollas. El trabajo se hace con manga larga, tapándote porque vas a estar en el sol. No querían bloqueador todavía. Y bolsas blancas, ¿ah? Porque ahí te voy a poner un video de Punta Hermosa. Bolsas negras no, bolsas blancas. Eso es ridiculez. Esta gente necesita ir al psiquiatra urgente, de verdad. A ver, hola. Hola, Patricia, Lucy. No. Sí, gracias a Dios, pero el terremoto de Tumbes no ha sido, gracias a Dios, algo terrible. Hay casas dañadas, pero no tenemos más que lamentar. Pero les van a construir sus casas. Yo lo dudo, de verdad. Así es. Ay, gracias. Muchas gracias. Su admiración es mi mayor orgullo. Buenos días. Bueno. Le voy a dejar acá arriba un link. Un link donde ustedes pueden firmar la petición para la vacancia de Portia. Llenémosla, llenémosla, sí. Que llegue a cientos de miles. A cientos de miles, por favor. Yo le voy a dejar el link, que también a mí me lo han mandado. Y si alguien lo tiene, pues pónganlo en los comentarios que están preguntando. Creo que es muy importante, ¿no? Sí, de hecho, revocatoria. Que se va, se va. Saludos para toda la gente linda de Independencia. Claro que sí. Mi Perú profundo necesita todo nuestro apoyo y todo de verdad, toda nuestra fuerza. Yo de eso lo tengo claro. Lo tengo muy claro. Sé que lo vamos a lograr. Yo estuve conversando con muchos seguidores del norte. Y me gustó mucho que me dijeran de que, este, ellos lo único que están esperando es limpiar sus casas. Porque ellos mismos incluso están limpiando sus casas, sus calles, ¿no? Porque ellos quieren venir a Lima. Ellos no van a permitir que este congreso se quede con el dinero que les corresponde a ellos. No, no lo van a permitir. O sea, ellos están cansados de lo mismo. Y si no, todos ellos me preguntaban, ¿cómo hacemos luz? ¿No? Porque lo que hacen es entregar el dinero al gobierno regional, el gobierno regional, supuestamente a los municipios. Y no sé, en el camino, al final, nunca llega a los pobladores. Y yo estaba viendo, si son 80 millones solamente para 10 mil damnificados. Si para unas inyecciones, que todos saben a las que me refiero, se pagó 100 mil millones a ojos cerrados nos endeudamos. Y no les importó y no les interesó. Y más todavía, porque encima son secretos los contratos. Por eso es cuando me hablan de Vizcarra, yo digo, ¿cómo puedes hablar de Vizcarra? Vizcarra es tan porquería como porque. O como estas dos. O como estos dos. Así de simple. No. A ver, a ver, a ver. Bendiciones, bendiciones a todos. Bueno, como les digo, pueden hacer sus preguntas. Y así. No. Es que. Bueno, los colegios que puedan ir al colegio y que, en verdad, pues, perdón, los estudiantes pueden ir al colegio y que están en buenas condiciones, bienvenido sea, ¿no? Pero los que no, pues, van a tener que esperar, ¿no? Eso es lo que me duele, ¿saben? De que estas criaturitas también van a necesitar los útiles escolares. Van a necesitar ir al colegio, ir a una escuela bien. Sin ir muy lejos el colegio de mis hijos, que es público, donde yo también he estudiado. No tiene mobiliario, este, de acuerdo a los tamaños, incluso a los alumnos, ¿no? Le falta, ¿no? Y yo me he comprometido y desde aquí hago un llamado a alguien de buena voluntad que quiera donar mobiliario. Tengo muchas seguidoras que son directoras de colegios privados y que son buenos colegios privados, ¿no? Y si están cambiando de mobiliario, pues, yo, gustosa, voy y los recojo, casilleros, lo que sea, para poder darlo a un colegio público. Que, en verdad, los chicos merecen estar bien. Pero solo el pueblo salva al pueblo. No hay vuelta a quedarlo. Solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros siempre teníamos la esperanza de tener esas pizarras interactivas. No se pudo, ¿no? Y yo espero que Dios nos dé la oportunidad. Por eso es muy importante que votes por la gente correcta. Que se puede en un futuro ver a todos los colegios del Perú, sobre todo los públicos, ¿no? Con sus pizarras interactivas que no son caras para un gobierno que despilfarra dinero, cientos de millones, en comprar bombas lacrimógenas para masacrar e incluso asesinar a ciudadanos que protestan contra esta dictadura genocida y contra sus aliados y el despilfarro de dinero de esta gente. Yo tengo mucha fe en eso. Gracias. Ah, Patricia, que no has estado en la primera hora del programa pisando fuerte con Lujo Salar. Bueno, te disculpamos. Seguro has tenido que hacer. El hecho es este. Raúl Alfaro tenía que entregar un dinero al equipo contra la corrupción del poder de... la presunta Coyos Blancos Liz Patricia Benavidas. O sea, tenía que darle plata a Jarvis Colchado. No le he soltado plata. No le he soltado plata. Y como no le he soltado plata, se lo han tumbado. Así de simple. Así funcionan las presuntas mega organizaciones criminales. Así de simple. Así funcionan. Así funcionan. ¿No? Acá no es cuestión de que esto y lo otro. Ay, sí que Alfaro, que español, nada. Aquí es muy simple. No soltaste la plata que tumbamos. Ahora lo único que queda es ver la respuesta de Alfaro, ¿no? Porque lo están dejando por el piso. Después de ser el último paladín, ¿no? Después de ser el último paladín. Y recordemos que para eso, para hacer campañas contra Alfaro y contra Zavala, necesitan de la prensa nacional que cobra cientos de millones del dinero de los peruanos. Por ejemplo, eso debería ser algo que debemos de cambiar. ¿No? Bueno, no se le debe pagar. Menos cuando tienen cero credibilidad, ¿no? Cuando tienen cero credibilidad, ¿por qué se les tiene que pagar? O sea, ¿yo por qué le tendría que pagar a un medio que nadie lo ve? Y que tiene más que 200 reproducciones. Y no le estoy pagando cualquier cosa. Le estoy pagando millones. O sea, la República con todo, todo su semana de algún programa de los que están ahí, a lo mucho llega a 7.000 reproducciones, a lo mucho. Miren, siendo bueno, nosotros como Quinto Poder, llegamos en una semana a millones de personas. Millones. Millones. Entonces, ¿por qué le tienen que pagar a ellos? No. Es ilógico. Es totalmente ilógico. Y debe ser denunciado, ¿no? Así es. Así que al faro, por ser casa sola, se lo están llevando de encuentro. Así de simple. Se lo están llevando de encuentro, robo del faro. No. Ya le habían sacado al faro los titulares de que como que no daba el dinero, no soltaba el dinero, ¿no? Entonces, no soltaba el dinero que ya le habían pedido. Y ustedes saben que la DIN ha soltado un montón de dinero. Entonces, ya se cansaron. Dijeron, ah, ¿no quieres? Pues entonces, como te piensas quedar con todo, ahora vas a saber quiénes somos nosotros. Y se lo tumbaron. Así de simple. Se lo tumbaron. No hay otra cosa. No hay nada más. No existe. Después de que le decían de que era el paladino. Miren, yo quiero que escuchen el audio detenidamente. Gracias a Dios, ya lo encontré. De el congresista fujimorista. Imagínense a qué extremo el congresista fujimorista que ha estado en contra de Castillo durante todo este tiempo, que ha hasta bailado, como se dice, encima de la vacancia, encima del golpe de Estado. Oh, casualidad, también era parte de la organización criminal donde estaba Raúl Alfaro, que ordenó detener al presidente Castillo. Y también querían matar a Jarbel Conchado con el español. Escuchen el audio, por favor, detenidamente. Vamos a escuchar al congresista Cordero, coordinando con el agente encubierto el viaje a Panamá. La escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Cordero? Sí. ¿Qué tal? Le saluda Carlos, el amigo de Jorge. Sí. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Puedes viajar tu mañana? Sí, yo mañana estoy viajando a las cuatro. Buenas tardes, yo me... Y yo salgo antes de otro lado, yo salgo a esto a las doce y tanto. Buenas tardes, voy a estar en la mañana. En la mañana voy a, directamente me voy a... ¿Cómo hacemos para coordinar, para encontrarlos? Y yo creo que en el hotel, se va al Hilton, ¿verdad? No, yo me voy a... En el hotel, que está ahí a cuatro o cinco cuadras, ahí. ¿Tú vas a entrar, tú te vas a entrar en el Hilton? Sí, en el Hilton. Ya, entonces, este... Venga, pues nos encontramos, si gustas tú, me buscas ahí en el Hilton, en el Hilton, que está ahí a cuatro o cinco cuadras. Claro, por eso. Yo llego mañana a las nueve, y apenas llegue, nos mensajeamos, y nos ponemos de acuerdo, pues. Ya, está bien. Envíame un número para tenerlo... Sí, con este número, por WhatsApp, nos comunicamos ahí. Ya, está bien, te voy a enviar otro número también, que voy a llevar, por si acaso, para, por si acaso, para asegurarme ya. Ok, listo, ahí nos vemos. Listo, nos vemos. Un abrazo, nos vemos. Bueno, ahí no parece coincidencia, ahí más bien están coordinando. Pero hay más, vamos a escuchar ese segundo audio, donde la gente encubierto de la Fiscalía, Carlos Barba conversa con Jorge Hernández Fernández, conocido como El Español, que ya ha sido capturado, y cabeza visible de esta delicada operación de espionaje a favor de Pedro Castillo. Ambos, en este audio, conversan justamente sobre el viaje del congresista Luis Cordero a Pánama. ¿Aló? ¿Cómo estamos? Hoy, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué dice el doctor Sillo? ¿Buena gente, sí o no? Bueno, apunta el chino, ¿ah? La verdad, conversamos ahí, hemos salido a almorzar, dar unas vueltas por ahí, y la verdad, este, bueno, apunta, a ver, este, ¿no? Yo pensé que... Quiero aprender el pata. Sí, yo pensé que era así medio de espota, ¿no? Por la cara, ¿no? No, hermano, el tío de la p***, por eso esto lo he presentado, si no, ni cara. Sí, sí, pero tenía, al principio yo, o sea, tenía mis dudas, decía, este, será o no será, sabrá o no sabrá lo que hemos estado nosotros conversando, por eso entré así poco a poco, ¿no? No sabe mucho, yo le dije a él, le digo, mira, digo, para que no te vayas solo y vayas perdido, le digo, ahí hay un amigo que va a ir, y ya, para que te acompañe, que te encuentres con ella, que esto, que lo otro, y él me dijo, ah, ya, bueno, esto, y no me dijo nada, hasta último momento que me dijo, oh, ya me ha apuntado, me dijo, el p***, y ya, pues, este, ya, pues, este, cuando, bueno, ahora no hablo con él todavía, le he saludado, pero no, uno tiene mi número, seguramente estaba, pero el pata es buena gente, tiene, se ve que tiene intención de aprender, y, ¿no?, porque estaba hasta un billete, y, pues, ya hay todo. Sí, 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 ahí estaba, estaba, este, estaba bien, había bastantes cosas interesantes, pero, el tema está en que, este, la gente se, o sea, ahí es donde haces el primer contacto, y después ya la gente se reúne aparte, pues, si no, también muchos sapos, pues, había gente de la, de la Dini, ahí. Muy bien, entonces, estos son los dos audios que ha obtenido la unidad de investigación de América Televisión, y Canal N, que dan luces, pues, de que esto no es una reunión de coincidencia como ahora. Ay, qué casualidad, los audios, los audios de el agente encubierto, Carlos Barba. Carlos Barba se encubrió, despídanlo, esa bestia, despídanlo, porque ahí no hay nada. Encima de todo, el español, en el segundo audio, le dice, no, él no sabe nada, por el congresista fujimorista, no, él no sabe nada, yo le dije, para que no te vayas solo, te vas a ir con otro amigo, ¿no?, como un amigo tengo ahí, para que veas ahí, pues, ¿no? Y de ahí el idiota de Carlos Barba, ¿no?, este agente encubierto, sale y dice, ay, este, sí, pues, había muchas cosas interesantes, pero también había gente de la Dini. Había gente de la Dini, o sea, había funcionarios peruanos ahí, donde se habían reunido. O sea, parece que había un evento donde seguro se vendían cosas, ¿no? No, en qué momento fue clandestino eso, si esos funcionarios han tenido que reconocer, por lo menos, al que era congresista. Ahí donde se ve, donde se ve, ay, la primera llamada cuando le dice, sí, yo voy a viajar mañana, ¿y usted va a viajar? Sí, creo que sí, que esto, sí, para encontrarnos, que esto, que lo otro. Pero, ah, ya, prácticamente, lo sembraron, y nada más cayó en reunirse con ellos, pero de ahí a más no hay nada. A mí me late que este Carlos Barba, ¿ya?, este agente infiltrado, que le quieren decir, agente infiltrado, díganme, ¿cómo puede ser posible un agente infiltrado tan bestia? Este agente infiltrado lo que debería tener es audios, videos, donde está Castillo recibiendo el dinero, donde están diciendo, tenemos que asesinar a Jarbel Conchado. Pero este payaso, oye, de verdad, este no para, ni para choro del Callao merece, de verdad. ¿Aquí en el Callao? No, no me digan que es chalaco, porque me muero, ¿eh? ¿Qué pasa? No, no es por esto, pero es una bestia. Carlos Barba. Vamos a ver, el agente, me ha dado risa, de verdad. ¿Va a viajar? Sí, entonces va a estar en el Hilton, ¿no? No, no voy a estar ahí, voy a estar en otro lado. Ah, ya, entonces yo lo llamo, pues, ahí para conversar, coordinamos. En el segundo audio, me dio roche para entrar en la conversación, porque yo dije, ¿sabrá o no sabrá? Y el español le dice, no, no sabe mucho, no sabe mucho. Yo solamente le dije, va a ir un amigo, y ¿cómo se llama? Y este amigo, para que no vaya solo, ¿no? Que te acompañe. No tienen nada, no tienen nada, qué bestias, de verdad. ¿Qué ven de humo son? De verdad, ¿qué ven de humo? Esto es una estupidez. Infiltrado. El infiltrado, agente infiltrado. Este es el agente, cero, cero, cero. Porque este deja mal a todos los agentes. Carlos Barbas, dice, el Bacit de Huilas. No soy colaborador eficaz, soy un agente especial trabajando para la fiscalía. Escúchenlo. Me fui dando cuenta que el español tenía injerencia en los altos mantos de la policía y el Ministerio del Interior. Reveló el agente especial. Miren la cara de baboso desde él. Es un agente. Es policía, entonces. Porque a cualquier hijo de la esquina lo hacen agentes especiales. Es el servicio de inteligencia. Porque debe ser de algún lado. ¿No? O van, buscan en la calle. A ver tú, payaso, ven. Quiero que seas agente especial. Así no es, ¿no? Se ha tergiversado mi participación en este caso del español. En donde me tildan de ser un delator o un colaborador eficaz. Yo no soy colaborador eficaz. Yo soy un agente especial trabajando para la fiscalía. Hoy en día todavía sigo activo. Y tengo la autorización para hablar sobre este tipo de cosas. Dijo en el programa Combaters. ¿Ya? Policía y el Ministerio. Todo empezó en octubre del 2021. Cuando un amigo me comentó que ha conocido un extranjero que maneja temas de inteligencia y tiene llegada al gobierno del presidente Castillo. Inicialmente pensé que era un lobbyista. Y poco a poco me fui dando cuenta. Del español tenía injerencia en alto manto de la Policía Nacional del Perú. Entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está que Carlos Barba dice que quieren matar a la gente? El agente especial que se infiltró con Pedro Castillo, dice. Dice. Vamos a escuchar lo que dice. En primera persona, entrevistado por la República, el oficial de inteligencia naval de la Marina tenía que ser. Jean Pietri seguro era tu pata. ¿Sí o no? Jean Pietri. ¿No? ¿Qué casualidad de la Marina donde salieron los mejores corruptos de Montesinos? ¿Sí o no? De la Marina. ¡Ah, su madre! Ese entrevistado tuvo con el presidente que... Acá. Que tuvo una cita secreta con el expresidente y que organizó al español para que dirija operaciones de espionaje contra el fiscal Marita Barreto y el coronel Javier. Y los opositores. Bueno, queremos ver toda la chambita. Queremos ver los videos, los audios, todo. ¿Sí o no? A través de la mejor casa de apuestas a nivel mundial. Por eso, por eso, por eso, que quiero verle la cara. Bienvenida hasta que el patallero era el presidente, ¿no? Y, este, yo lo saludo, ¿no? Mi inocente se le está muerto, ¿no? Mi inocente se le está muerto, ¿no? Mi inocente se le está muerto, ¿no? Se le explico, ¿no? Y un poco como que le llamó la atención. ¿Por qué? Porque a mí nadie me revisó. Además, al español yo no lo conocía en persona. Lo conocía por chat. O sea, Chihuahua, no lo conocía. Yo Chihuahua, no lo conocía a mí. Nadie me revisó si yo tenía pistola o tenía grabadora. Y lo conocía para también. Dije, mire, su figura está diente, ¿por qué haces? No, no, ¿por qué haces en casa a mí? Y soy yo. Sí, yo, es por diente, ¿no? Y de ahí comenzamos a hablar del político. De que él, la culpa lo tiene por escoger más a su ministro. Y para estar a echar a la cabeza. Sí, sí, no, 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 no. Entonces, dije, bueno, ¿en qué lo puedo ayudar? Y ahí es donde él me dice que le ayude a, como jefe de la línea, a obtener, este, interceptar las comunicaciones de la fiscal de Colchado y de todos aquellos que saben contra el gobierno. ¿No te dio nombres específicos? No, yo me acuerdo de que era la fiscal de Colchado. Nada más. Nada más. La fiscal de Colchado. Sí, Grecia, pero hoy en día, ¿por qué no haces eso? No, 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 no. La fiscal de Colchado. Solo recuerda que fue la fiscal de Colchado. No seas bestia, pues. Tú, Carlos Barba, tú eres un agente supuestamente oficial de la Marina. ¿Ya? No eres un estúpido más. Tú tienes que saber quién es fiscal de la nación y quién es Harvard Colchado. Solamente me dijo la fiscal Colchado. Si ya habías conversado supuestamente con el español. Siga. Prefiero hacer las partes. Entonces dije que hoy en día, ¿qué por no? O sea, o sea, yo dije que hoy en día, ¿por qué no utilizaba la línea o la vigilancia? Ya. Sí, claro, ¿no? Entonces dijo, no, prefiero hacer las partes. Ahí yo me... Julio Alberto, Julio Alberto, Julio Alberto, Julio Alberto. Julio Alberto, no moleste, por favor. ¿Por qué me dejás aquí? Date cuenta. Imagínense los antecedentes que tiene. ¿Por qué me haces ella? Claro. Entonces, este... Busquen los antecedentes de Carlos Bárbara. Ahorita le doy el nombre completo. No, 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 no. Dijo, hay así, una inteligencia paralela. Sí, yo dije, sí, además esta vena lo hacemos incluso hasta desde otro país. Ya. Porque hoy en día se puede tener ese trécoli. Y los equipos, todo hay que comprarlo, le decía. Dijo, ya, todo eso por mí no, no, con mi amigo. No, no, con el municipio, con el municipio, con el municipio, con el municipio. Ya, listo, ¿no? Pues terminaron la conversación 20 minutos. Es más, no se quería bajar el carro. Ah, no se quería bajar el carro. Porque decía, ¿y ahora qué digo para bajar? Y yo dije, si el presidente le dijo, bájelo más, no me hagan abrir la puerta. No quería bajar el carro. Ya. ¿Quería seguir conversando? No, no, no sabía qué hacer. Estaba nervioso, como diciendo, baja tú. Sí, yo te voy acá, baja tú. Y yo dije, no, usted es el presidente, no tiene que decir nada, no, bájelo más. No, pero, ¿pero qué digo, qué estaba haciendo acá? No sé, usted no tiene por qué decir nada, bájelo, usted es el presidente, ¿verdad? Entonces, dije, no, como su carro está adelante, que baje, no mira a ningún lado, y de frente mete hacia el otro carro. Y el pata abajo, sí. Bien. ¿Cómo lo viste? ¿Tú qué eres psicólogo? ¿Qué viste? ¿Qué percibiste? El pata buscaba unas salgadidas del tamaño de un buque. El pata estaba desesperado, en principio, estaba desesperado. Parece un forajero, este oficial naval. Miren cómo habla. Con los alcaldes distritales de provincias, de comunidades indesistentes, que, ¿tú sabes cuando me hablas alguien de arriba para abajo y el otro te está hablando de abajo? Yo percibía esto. Todo lo que yo le decía al pata, nadie me ha aceptado. O sea, estaba en una desesperación de querer buscar cómo salir con protección. ¿Ustedes se dan cuenta de que la verdad que esta fiscal es tan disculpida? No, no. Y yo era consciente, de lo que sí era consciente, de que había hecho cosas malas. Porque cuando yo lo patané, uno le llamó la atención de que su problema es que ha escogido mal a los ministros, la gente con la que se rodea, el pata no dice ¿Usted qué tiene? No, no, nada ¿No replicó? No, no, nada escuchaba nada Claro, la gente dice oye, muchos piensan que yo he grabado esa conversación, yo no grabé yo digo, ¿por qué no grabé? ¡Ay, Dios mío! No, porque hasta que se den cuenta y por un tuvo que ir a la cárcel ¿Lo han escuchado? ¡Ay, no grabé! ¡No grabé! Pero lo que está narrando es de un hombre inocente que no sabía nada no de un jefe de espionaje pues que le ordena que haga cosas agachaba la cabeza, yo todo lo que le decía me decía, sí, 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 sí ¿Ya? Y se notaba, pues, tú sabes cuando hablas de arriba para abajo con alguien que tiene autoridad, porque se nota que es un forajidito, tiene antecedentes se le escapa y dice, yo sabía que yo le dije no puede no puedo este, trabajar con usted, porque pucha, no voy a durar no, ni un día voy a durar ¿Por qué? Porque tiene con todos mis antecedentes dice y el periodista ¿no? la mero rastrero de la república le dice aunque fuiste absuelto vamos a buscar los antecedentes me ayudan por favor el oficial de inteligencia naval en retiro amigo de Jean Pietri amigo de Montesinos amigo de Paqui Chirino él es la carta él es el agente infiltrado de esta bestia con el perdón de las bestias perdónenme pero son unas bestias de verdad ¿no? a ver ¿cómo se llama? qué horror Dios mío yo piense Carlos Barba Carlos Barba Daza le siguió la cuerda al español eran alrededor de las nueve de la mañana a pesar de esto no salía de su asombro mira hijo con eso no metes a nadie preso acá hagan y deshagan pero en las cortes internacionales te vas a ir más preso Carlos Barba Daza imagínense todavía dice si yo tengo antecedentes dije no voy a durar ni un día ay pero ¿saben qué? tengo que reconocer que me parece que tiene algo que ver con el Yauca de verdad que sí es un esmarino lo que dije vamos a poner vamos a poner su carita ya pero yo creo que es importante ver su cara para que ustedes lo tengan presente este es el agente infiltrado despídalo porque es una bestia es una bestia vamos a ponerlo aquí se los voy a poner para que ustedes lo vean ay Dios no puede ser posible déjenme borrar rapidito algunos videos para que me permitan poner la foto de verdad que vergüenza usted hagan vergüenza ajena de verdad que horror decir ay Dios mío la gente la gente todavía él dice se están confundiendo por si acaso yo no soy colaborador yo soy un agente infiltrado donde está tu resolución cuando te contrataron ustedes creen que decir agente infiltrado es así de fácil ustedes dicen soy agente infiltrado y todo el pueblo así de tarado de idiota no no así no es desde cuando te contrató la fiscalía desde cuando vamos a poner aquí al agente infiltrado en un lado está el de acá está el agente infiltrado vamos a subir un poquito a esta ahí y vamos a poner ahí está el agente infiltrado mírenlo bien ahí está este es el fujimorista este es Carlos Daza Barba perdón Barba Daza que tiene antecedentes porque ahí se le escape el periodista dice pero fuiste absuelto ¿no? oficial en retiro marino Jean Pietri Chirino Montesino ay de verdad oye de verdad acá está imagínense imagínense quién es este sinvergüenza a ver a ver de qué fecha es esta el primero de mayo del dos mil diecisiete primero de mayo del dos mil diecisiete marina somete a capitán de corbeta barba al consejo de investigación ¿por qué? la inspectoría general de la marina de guerra del perú encontró motivos suficientes que ameritan someter al capitán de corbeta Carlos Barbada al consejo de investigación para oficiales superiores tras las investigaciones realizadas debido a las denuncias periodísticas relacionadas con la venta de información sobre seguridad nacional por oficiales de nuestra marina encima es un traidor la inspectoría general de la marina encontró motivos suficientes el consejo de investigación para oficiales tras las investigaciones realizadas contra ¿no? este este señor en un comunicado emitido ayer en la noche por su dirección la marina señala que se actuó de conformidad con las normas disciplinarias vigentes y en estrito cumplimiento del debido proceso a lo que conlleva observar los plazos y procedimientos legales de ley recuerden que el proceso de investigación fue ordenado por el comandante general de la marina tras los informes periodísticos preparados por diversos medios donde pues estaban vendiendo información de nuestra marina de guerra esa es la joyita la joyita que encontró la fiscal de la nación que le ha dado una resolución porque él dice yo soy agente eres un agente donde está tu resolución donde está tu resolución como te contactan no ven a querer agarrar de estúpidos porque los peruanos no somos estúpidos ni ignorantes para que un agente sea un agente infiltrado tiene que ser del servicio de inteligencia si eres servicio de inteligencia de la marina y estás en retiro como te contactan que te lleva ahí cuáles son los documentos que te lleva a ser ese agente infiltrado no es yo soy agente porque a mí se me da la gana imagínense uno que ha vendido supuestamente no que ha vendido secretos de estado es el agente de las cuellas blancas según los audios con camayo que horror que horror ofertó miren ofertó proyecciones uy dios mío ofertó todo que horror esto fue en mayo del 2007 el contraalmirante carlos alvara jefe naval peruano cae tras escándalo por venta ilegal que horror venta de información remese a la marina que horror y que mal lo eres y que mal informante eres de verdad es que no encontraste nada pues si no hace rato lo hubiera sacado nada absolutamente nada nada ahora ya sabemos pues quien es el jefe el infiltrado presunto corrupto que ha recibido una coima para inventarse todo eso pero lo que si es cierto es que tenía amistad con el español y con todos y el español si tiene vínculos acá en el callao un marino de la época de quien de la época de montesinos de la época de llampietri uno que vendió no aunque lo absolvieron dice el periodista nosotros lo sabemos porque es en retiro eso es lo que está pasando ajá carlos barba que pésimo por dios soy agente dice donde está tu resolución como se hace esto o sale uno de la marina y se mete en cualquier lado y después dice soy agente infiltrado quien te contrató quien te obligó quien como te contactaron y como como un fiscal supuestamente honesto va y busca el apoyo de alguien que ha sido denunciado por vender secretos de estado de la marina carlos barba daza el joyón de las joyonas así estamos señores estamos pisando fuerte con luz la torta pero ahora el español el español es un traidor a la patria vendió secretos de estados le abrieron proceso y quien lo hace agente sería bueno ver su resolución seguimos señores porque todos somos el poder de la información dictadura genocida nunca más recuérdalo si se puede y de que caen caen que vergüenza en verdad es una vergüenza que joyón que joyón ese no sirve ni para palomilla de ventana de verdad se los digo y miren que yo vivo en el callao pero este si es del callao ahora entendemos porque está con Luis Patricia Bernabida es presunta cuellos blancos seguimos señores comparto esta información muy pero muy buenos días seguimos